¿Me escuchas? Mariano, además, tienes que jurar, tienes que jurar lealdad a nuestro rey. Yo no puedo jurar a lo que no he de cumplir, padre. Mariano. Estoy listo para morir. Por la libertad, por la patria, no despertar la vida. Y de esta manera, hace ya 200 años, un día como hoy, fue vilmente fusilado Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, que a pesar de esta larga historia, Mariano Melgar Valdivieso aún vive en la memoria y en el recuerdo de todos los alejipeños. ¡Viva Mariano Melgar! 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 ¡Viva Mariano Melgar presente! 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 ¡Viva Mariano Melgar presente!